Año del 81 El día primero de mayo Corrió el rosillo del cuero Y de los bonilla el vallón El 82 corrieron El 83 también Quedaba duda en el vallón De que volviera a perder Gritaba María Aguilar Con cinco mil en la mano Se los ha puesto al rosillo Voy segura que les ganó El que montaba el rosillo Era un hombre inteligente Por la forma en que montaba De cuas horas da la gente Y así suena la fuga norteña, compadre Hasta Santa Clara Durango Se va el corrido, primo Y esto sucedió En el bajío Las niebres, oiga El hombre que corrió el vallón Era un corredor de fama Pa' que alcanzara el rosillo No más falto que cuarteara A las cuatro de la tarde Salieron del partidero Toda la gente decía Viene adelante el del cuero Vuela chicharrita prieta Anda y busca Lucifer Que venga a correr en el baño A ver si vuelve a perder